Hoy tenemos Tertulia, pero plus. Tenemos Tertulia, este, ¿cómo le podamos nombrar? XL. Nunca habíamos estado tantos en esta... Oh, pues, acabas de llegar, Lozano, espérate tantito. Bueno, tenemos a todos los integrantes de la Tertulia y además de todo está con nosotros, primero, saludo al señor Pacheco, al señor Pablo Carrillo, al señor Manuel Velázquez Mares, y está con nosotros Nacho Lozano. Mi Nacho, ¿cómo estás? Sí, Paco, bien contento de estar acá, de formar parte, perdón, se me olvidó la camisa negra. Es que de ese lado, de ese lado... Tengo la camisa. Nos pelucean. Sí, sí. Pero cantan bien, ¿eh? Antes de entrar, estaban cantando. Aquí el señor Carrillo es entonado. Estamos de frío, si le pones un... Un tequila. Si le pones un tequila, bueno. Bueno, a ver, primero, vamos a entrar, antes de entrar en materia de los temas de la Tertulia, hay que platicar con Nacho, porque a partir del lunes, de Nueva Cuenta, estrena programa y estamos contentos, por supuesto, con la llegada de mi querido Nacho. Cuéntanos, mi Nacho. Gracias, Paco. Sí, pues a partir del próximo lunes a las 8 de la mañana, después de que te vemos a ti, desde tempranito, después de que seguimos Imagen Noticias con Paco Sea, ojalá y la gente se pueda quedar con nosotros de pisa y corre. Y pues ahí vamos a estar, una hora, vamos a contar el día, vamos a divertirnos cuando nos podamos divertir y cuando no, pues a hacer las preguntas y encamionarnos cuando nos tengamos que encamionar, porque pues... ¿Qué es encamionarse? Es como enojarse. Ah, ok. Yo creí que era encabronarse. Era encabronarse, sí. Pero a ver, no me dejan decir 3X, pero es encabronarse. No, el asunto es que el señor es muy puritano. Ah, ok. Es de los santos, es Jalisco, es del yunque. Su inseguridad lo hace un poco resistente a la gente del yunque es así. Bueno, entonces nos encabronamos cuando nos tengamos que encabronar. O no, ¿no? Porque yo no sé si haya que contar las noticias con la víscera. Yo les digo algo a ustedes que se dedican a eso. Y es que te causa ya... Mejor te ríes. O sea, ves el show de la Cámara de Senadores hace unos días. Perdón, yo no hablo de estos temas, pero te causa gracia. O no, mi Pablo. No, bueno, ya es la noticia. Si no incidiera en la vida del país y en tu bolsillo, sería muy simpático. No, por eso te habría que hacer un Charleville, porque lo lógico es el Charleville. Yo te he escuchado a ti el Charleville también en ciertos temas. Ya, no, ya, mira, mi edad ya soy abuelo. Ahorita... Ya que se enojen los muchachos que todavía... Oye, llevo enojándome 40 años. Y no ha cambiado nada. Pero está peor el deporte que cuando empezó a... Yo sí coincido con Paco, porque... Es decir, si ya te da risa, estos compas están ya tan confiados que a ti te da risa. Es decir, a todos nos da risa. Que no te importa. Que la verdad estás en otras cosas. Que puedes hacer lo que quieras con la sede del Senado. Que puedes hacer lo que quieras con las reformas a la Constitución que se te pegue la gana o que se le pegue la gana a tu jefe máximo. ¿Para qué? Se normaliza. Se normaliza. Oye, Minacho, ¿qué te trajiste de Estados Unidos? O sea... Lo que me encargaste. Lo que me encargaste. Además de toda la falluca... Unos esquipos. Además de la falluca que no lo tenías que haber dicho al aire. ¿En qué cambia tu visión? Un KitKat. Dulces gringos. Pues nada, yo creo que muchas cosas. Estamos más... Una, que Estados Unidos está igual o peor que México. De polarizado, ¿verdad? Sí. Y que es un negociazo la polarización. Y esa polarización se lleva, en el caso de las comunidades latinas, a donde quieras. Si vas a poner un negocio, si vas a sacar una licencia. Hay una polarización tremenda que... Pero incluso en la comunidad latina. Porque tradicionalmente se pensaba que son demócratas, ¿no? Pero luego ya no tanto. No en Florida. Florida, por ejemplo. No en Texas ha crecido impresionante. Hay muchos alcaldes en la zona fronteriza de Texas que son republicanos. Claro. Y hay muchos... De origen mexicano. Hay muchas mexicanas, o más bien, hay muchos ciudadanos estadounidenses de origen mexicano que están en contra de que no se construya el muro. Quieren el muro porque creen que, por ejemplo, el muro va a detener la migración ilegal viniendo de Coahuila, viniendo de Nuevo León, viniendo de Tamaulipas... Misma migración con la que llegaron ellos, ¿no? Con la que no se acuerdan. Pero eso no importa, porque no importa. Al final del día el debate se reduce a ponemos el muro, ¿no? Claro. Echamos abajo o no el título 42, queremos o no a los migrantes. No importan los grises, no importa la historia, no importa el contexto. Lo que importa es la polarización. Me hiciste acordar de Reagan que decía los latinos son republicanos nada más que nadie les avisó. Y por lo visto ya les avisaron. Es impresionante, ¿eh? Sí. Hay muchos latinos republicanos y hay muchos que no se identifican con ninguna de las dos partes. Yo creo que es la mayoría, ¿no? Que es la mayoría. Y que también, en términos generales, dicen, no me quiero involucrar en política, ellos van a terminar decidiendo lo que yo nunca voy a decidir, qué risa, bye. Y al final terminan pagando las consecuencias, ellos, sus negocios, sus becas, las ayudas del gobierno, sus registros del Seguro Social, todos los días porque nos involucraron, siento. Oye, Nacho, ¿quién te va a acompañar en este programa? Hay un equipo que hemos venido formando. 2.1. 2.1. 14.16. Que va a ser algo así. Más o menos. Este, más o menos. Mira, es un equipo de profesionales que han estado en imagen desde hace muchísimos años, ¿no? Jorge Gutiérrez Chamorro, es el productor general que todos aquí conocemos. Es alguien que la verdad es que ha en estos años crecido bastante y que le agradezco mucho que además haya aceptado la invitación de imagen para seguir con nosotros y un equipo de reporteros, de escritores también, que vamos a estar allá chambeando todos los días, contextualizando estas historias. Porque yo sí creo que hay que salirnos de esas polarizaciones que, insisto, le sirve mucho a los que compiten, ¿no? Pero que al final yo no sé qué tan buen sabor de boca deje después de una comida familiar cuando, pues, digamos, los polos y la gente en la mesa, la familia en la mesa termina peleando. Entonces, este equipo, pues, queremos hacer eso, Paco, ¿no? Queremos seguir contando esa historia o esas historias, explorar los puntos de vista y descubrir si hay puntos de encuentro, ¿no? Que sí, los tienen que ver, ¿no? Yo creo que sí. Más bien los hay, pero como tú dices, a ver, ¿cómo nos ha ido, Carrillo, con el asunto del AIFA? Muy bien. Nos han dado a tope. Sí, sí. Bueno, qué bruto. Fíjate, la etimología del nombre del programa. A veces que fuimos al AIFA y nos sirvió y, bueno, ya nos tacharon. Sí. No, no, no. Y no nos pagaron nada. Paquito comunica ni Pablito comunica, pero sí se vio. Pablito factura. Oye, fíjate, la etimología de pisa y corre es un tema beisbolero, es un término beisbolero, que significa, tú eres beisbolero, que tienes que tocar base cuando hay un elevado para una vez que tocas base arrancar a toda velocidad. Entonces, supongo que ahí lo tienes fundamentado. Primero tocar base. y luego ya que tocas base salir a todo lo que dejo mi Nacho y te deseo que llegues a home plate barrido de panza y te cante el safe exacto señor Carrillo, que hermosura acaba de decir muchas gracias, es eso te pisa y corre, ahí viene esta terminología del béisbol, y ahora en imagen pues tenemos que hablar de béisbol, tenemos ya la oficina de béisbol de la liga mexicana hay favoritos bueno tú le vas a los diablos yo también a los diablos mi familia materna es de Campeche los piratas de Campeche que les fue muy bien ahí frente a los bravos pero hasta ahí no creo que vayan más allá yo también le voy a los diablos a los diablos porque es el único equipo que hay aquí los tigres los tigres los bajamos porque los diablos siguen en Cancún pues han deambulado por todo el país estuvieron en Puebla ahora en Cancún pero era una rivalidad hermosa era muy buena la guerra civil la guerra civil que es heredada de la original guerra civil que era Diablos Rojos contra Águila de Veracruz que era un trabuco el Águila de Veracruz de este señor Pasquel que era el amigo de don Miguel Alemán el presidente y entonces el Águila traía peloteros de grandes ligas porque Pasquel era el del business y estaban cuajado en pesos y esa rivalidad Águila contra los tigres los aficionados capitalinos al Águila heredan en los tigres de Alejo Peralta ¿qué tal? ah no sabía fíjate es tan interesante es muy interesante Randy Alos Arena jugó en el Águila ¿no? bueno en Mérida en Mérida sí pues que llegó en su balsa y es una historia de película la de Randy Alos Arena oye me traje yo por ejemplo un daño en las cuerdas vocales tremendo porque me tocaron los partidos de la serie en Miami super emocionante entonces ahora que dices Randy que se volvió el personaje creo yo y sigue siendo una afición oye pero hubo un incidente que a ustedes les va a encantar se dio un partido en Miami Cuba contra Estados Unidos y los cubanos de Miami obviamente pues son pesan y políticamente son activos y se les ocurrió porque luego a los directivos del deporte cubano llegar al estadio y ya te imaginarás lo sacaron casi a golpes y hubo no sacaron las escenas transmitimos la serie aquí pero hubo confrontaciones porque los cubanos de Miami pues ya sabemos lo que piensan y lo que odian muy político esas confrontaciones fueron políticas y las aficiones esto que dices me parecen fantásticos porque refleja mucho de la cultura de los países y como somos distintos incluso dentro de los países hay muchos cubanos que dicen yo voy con Estados Unidos se enfrentaron afuera de los estadios estos statements que hacían en las redes sociales y que finalmente los enfrenta los enfrenta en el campo y los muestra pues sí así rebeldes creo que uno de los jugadores se escapó fue al vestidor y no volvió y luego lo que a mí me sorprende es la afición nipona o sea yo no sé de dónde salieron tantos japoneses déjame te cuento esa anécdota rapidísima la mitad fíjate es impresionante mundial de japón corea y nos hospedamos la pequeña cobertura que hizo grupo imagen en aquellos tiempos sí apenitas empezaba grupo imagen y entonces nos hospedamos en el tokyo dom que es un hotel una torre junto al domo de tokyo que pues sabía yo que allá había béisbol me salgo a correr llegando al día siguiente y me encuentro una fila que parecía que iba a cantar Rosalía en el tokyo dom de casas de campaña kilométrica de japonesitos haciendo fila para la taquilla de los gigantes es una pasión el deporte número uno en Japón es el béisbol y nació junto con el sumo porque querían caer bien digamos se dieron cuenta de su error dos bombas pero empezaron a adoptar el béisbol como los valoracionenses exacto el zócar les vale gorro después del sumo tú sabes que ah bueno el sumo sí exacto que el chef este tan famoso morimoto empezó siendo catcher profesional en la liga de Japón pues no no se había hallado sus habilidades en el béisbol pero el arte culinario sí se le da le quedan bien los sashimis luego era medio payasón entonces dije ¿cómo entrevisto a este cano? dije ya sé lo llevé al estadio el fraynano lo puse de catcher y le puse un micrófono y le puse ¿dónde está esa entrevista? pues no sé ¿no ves que se perdió se perdió aquí todo una vez hasta creo que en mi acta de nacimiento hay que buscar como el incendio en la cineteca por eso puedo estar diciendo que tengo 50 años ¿y qué te dijo? ¿y qué te dijo? ¿cómo fue la entrevista? es decir ¿cómo se sintió? pues la verdad es que el tipo es un tipo muy soberbio la verdad es que es tan triunfador como soberbio le encantó porque regresó a esos orígenes y te cuenta de cómo empezó me contó por ejemplo todas las anécdotas de sus cuchillos que son cuchillos que cuestan casi 100 mil dólares pero que tienen que venir de una madera ancestral te los tienen que regalar y tiene que ser un acero reciclado de una familia ancestral y de un samurai como katanas japonesas es muy muy interesante vamos a hacer una pausa porque nos va a cortar la computadora pero estamos aquí en la tertulia plus con el señor Nacho Lozano y los de siempre estamos estamos en la tertulia de estos viernes que la verdad es que la disfrutamos mucho el señor Pacheco el señor Lozano el señor Velázquez Ismares y el señor Carrillo estamos platicando de algunos asuntos de la política en nuestro país de los aeropuertos que no queremos caer en eso vamos a platicar un poquito de la coronación si claro el año pasado estaba cuando fue el que murió la reina si el año pasado andaba el señor por allá te fuiste a Londres ahí andaba si ahí nos aventamos es impresionante yo no de repente me pregunto y a ver les pregunto a ustedes por qué nos fascina tanto la realeza inglesa la realeza de Gran Bretaña como estos personajes ahora el rey que se va a coronar pero la reina su madre que parece que odiaba a la novia del que ahora es rey que además tenía como otra novia creo que contamos durante años la telenovela más cara de la historia de la humanidad eso y la Rosa de Guadalupe son muy parecidos como este asunto de la mala la traidora pero la amante pero el rey pero a ver cuántos siglos ha sido eso o sea Enrique VIII Ana Bolena de entrada eran unas novelas precisamente por eso son anglicanos ahora ya nada más es porque hay Twitter y hay Instagram pero es lo mismo y lo peor es que es gente verdadera yo me acuerdo que el año pasado había muchas preguntas y muchas discusiones respecto a por qué seguimos teniendo familias reales y obviamente pues hay respuestas que tienen que ver con la política con la diplomacia con la tradición con la identidad cultural del país con el dinero también pero también ellos decían ok por qué creemos que Paco que es el coronado rey de Gran Bretaña me lo quitó Carlos pero si va a ser que te lo quitó Carlos que adicaste hiciste muy bien pero por qué es especial porque en realidad ser rey significa ser no un ser humano cualquiera o sea no pagas impuestos tienes una prioridad en digamos en los en los procesos y la vida cotidiana del mundo entero frente a los hombres y las mujeres más poderosas y se preguntaban por qué el que representa un imperio que ha oprimido durante siglos a países a los que hoy no les ha resarcido la explotación la esclavitud que evaden impuestos que regularmente están ligados bueno el hermano Andrew que hoy está acusado de delitos sexuales pero lo mismo la reina de paraísos fiscales siguen en una impunidad que termina en aplauso fíjate aquí es que estás tocando un tema muy importante no son humanos dentro de la ceremonia hay una parte que es la fundamental que es la unción cuando le ponen el aceite y tal esa parte la cubren con una manta porque según lo que dice la tradición según lo que contaban también los historiadores es que es en ese momento en el momento en que se da la unión entre el humano y el dios que te ha designado a ti para llevar los destinos de un país por supuesto ese rollo a estas alturas me parece totalmente anacrónico total y absolutamente anacrónico pero te hace una diferencia frente a los demás claro por supuesto que sí además de todo en ese momento de verdad la gente lo cree los que están verdaderamente convencidos de esto que esté sentado en la piedra del destino de Escocia que siempre ha tenido tanto significado de verdad eso es lo que hace el cambio y es lo que dicen que en ese momento se da la unión que por supuesto es un asunto a mí desde mi óptica que ya en estas modernidades el primer ministro de Inglaterra lo que dice es a ver a mí no me quiten el mono este a mí me va a generar nada más este fin de semana 8 mil millones de libras esterlinas y al año tiene un patrimonio de 28 mil millones de dólares que a mí me es muy necesario para seguir operando la economía y me es muy necesario para seguir que el turismo siga siendo en los principios de España mira hay personajes que son muy diferentes y cito a Lewis Hamilton el gran piloto de Fórmula 1 que es un personaje muy distinto en todas sus formas y demás bueno pues no tuvo ningún recato en ir a que le pusieran el título nobiliario cuando lo llamó la corona o sea Lewis Hamilton perfectamente por sus formas y como es y lo que él defiende y lo que él predica pudo haber dicho no le entro a ese tema pues fue rapidito y grandes figuras del rock y personas todos acceden a que los nominen pero está cambiando esto te voy a decir porque una cosa es que te diera el título la reina Isabel y otra cosa es Carlos sabes que les canceló Ed Sheeran Adel ah si le canceló ayer te preguntaba por supuesto ni Paul McCartney ni las Rolling Stones las Spice Girls pero según yo no les o sea a ver igual fue como lo políticamente correcto pero según yo no les cancelaron no aceptaron Adel tiene residencia en Las Vegas si ah bueno si te dicen no aceptaron es la coronación del rey Ed Sheeran le acaban de hacer un juicio pobrecito o sea está deprimido pero acaba de sacar un sencillo imagínate lo que le diría muy bien o sea le hubiera ido maravilloso y la realidad es que va Lionel Richie Katy Perry que su máximo éxito es la de el tiburón del Super Bowl su máximo éxito es la de Fireworks que habla de la independencia de Estados Unidos que fue con se pelearon con los señores ingleses la cataral pues no sé es una locura ¿sabes con qué se va a realizar si adopta alguna de estas canciones de Peso Pluma? no bueno ¿quieres conectar con el cuadro? no me lo hizo mira éxito lo va a amar una cosa paradójica un conciertito de Rosalía el rey que hoy lo van bueno ya hoy sábado en Gran Bretaña van a coronar es el quinto lugar en popularidad de la familia real o sea es el quinto lugar nunca ha sido popular no ¿sabes quién es el primer lugar? en el cuarto está el corgi no bueno los corgi ¿sabes quién está en primer lugar? Pacheco ¿quién está en primer lugar? la reina la reina que ya se murió sí sí es que ese fenómeno va a estar muy interesante para el reinado de Carlos que no sabemos cuánto va a durar o sea nunca ha sido un personaje popular frente por ejemplo a William que siempre se vio como una pieza transicional muere la reina él eventualmente hace una serie de labores o abica que eso no lo hubiera permitido la reina yo creo que hoy le tienen más miedo a la reina muerta lo que significa como símbolo junto a ti para bien y para mal y luchar contra eso construir la popularidad con las revistas del corazón con Camila con estos gestos esta casa como todas y como la política y como muchas cosas aquí en México pero sin regresar a México los símbolos importan ¿no? cómo conectas con el corazón para olvidar lo que hay que olvidar y para dejar de pensar los privilegios para dejar de pensar impunidades para dejar de pensar cosas que no vienen al caso hoy que es mi coronación y el inicio de una nueva etapa política y de relación con otros países ¿sabes qué le afectó muchísimo la popularidad de Carlos? la serie de Harry el libro claro no, no, no desde The Crown pero sabes que hubo un capítulo en The Crown en donde yo casi podría apostar que hubo ahí un PR importante porque acaba cerrando después de que viene muy mal el personaje en The Crown súbitamente corrigen en el siguiente capítulo y acaba cerrando de le preocupa y se vuelve automáticamente bueno impecable pero eso está maravilloso pero en la serie del hijo en el libro del hijo está verdaderamente grave o sea cómo lo pinta como un tipo lejano como un tipo además de todo superficial como un tipo que además de todo estuvo de acuerdo en sacrificar a su hijo por tratar de levantar su propia popularidad o sea lo deja verdaderamente yo no creo que él tuviera idea o a lo mejor fue calculando cuándo iba a colgar los tenis la abuela a colgar la corona pero de verdad sale en un momento en que le pone un trancazo a la popularidad del papá en la línea de flotación una pregunta van a perdurar mucho tiempo las monarquías europeas que te hagas hacia acá yo creo que estás a punto de irte con la Isabel como la monarquía yo creo que la británica no va a dejar de existir a ver yo les y quiero la opinión de todos les voy a poner algunas cifras se hizo una encuesta del New York Times que es una de las casas encuestadoras en el segmento de población de 18 a 24 años el 75% no tiene tiene nulo o ningún interés en ver la coronación ni en tener nada que ver de 18 a 24 de 24 en adelante tienen el 57% de nulo interés ahora por otro lado estas son las cifras que hay en cuanto a la coronación se hizo otra encuesta esta la hace la BBC de Londres va a participar o no va a participar en la coronación el 47% de los británicos dicen que sí que van a participar en la coronación de alguna forma ya sea poniendo la televisión comprándose una cerveza del Rey Carlos un corgi de peluche etcétera ya en un presidente electo por ellos mismos y cambiar la monarquía parlamentaria por una monarquía por un parlamento constitucional yo no sé si va yo no sé si estamos asistiendo a la última coronación de un rey de Inglaterra ahora ya no hay coronaciones también en toda Europa porque ya se dieron cuenta de que resulta anacrónico ¿tú crees que siga Nacho? yo creo es muy buena pregunta la que haces y que plantea el señor Carrillo creo que hay que responder con el cómo el momento que está viviendo Reino Unido desde los últimos años y particularmente el año pasado para acá es uno de romper el Reino Unido ¿no? Escocia y Gales que llevan años pensando si van a ser autónomos o no y si quieren formar parte de la Commonwealth y cómo si quieren formar parte del Reino Unido y cómo estos eventos causan identidad Paco la gente se vuelve loca hay una cosa que reaviva en ellos ¿no? y se ve con estas narraciones que hace de la BBC digamos avivando ese ese amor por la corona recuerdo muchísimo el año pasado cuando estábamos contando las horas que tardaba el Q hacer la fila para irse a despedir a la reina y la BBC insistía hoy en que Escocia está pensando si se separa o no me acuerdo de cuando la reina llegaba a Escocia a su casa que siempre fue su lugar favorito por cierto que fue donde murió que fue donde recibió a la primer ministra porque los reyes hacen primeros ministros los primeros ministros no hacen reyes pero los reyes sí que se acababan las galletas y la reina salía poniéndose una tela en la cabeza a la panadería y se encontraba el señor que le decía usted se parece a la reina y la reina le decía soy la reina y estas cosas que solo ocurren en esta parte del mundo y que solo nos hacen lo que somos y que solo nos sirvan el espíritu monárquico eso importa mucho para la política y mientras eso a los políticos le sirvan va a existir hoy digamos la clase política en Reino Unido va a ganar sí estoy de acuerdo y además de todo volvemos a lo mismo mientras este fin de semana te deje 8 mil millones de libras esterlinas y finalmente la monarquía solamente por cuestiones de turismo te deje mil millones de libras esterlinas al año el necroturismo que hubo el año pasado para ir a ver a la reina claro o figuras no David Beckham hizo la fila de 8 horas 8 horas o sea David Beckham pero es que ahí si vuelvo a lo mismo la reina Isabel no es Carl sí claro o sea por eso la pregunta es muy buena porque si hay errores y es muy anticlimática la figura de Carl puede ser el principio del fin de la monarquía porque ya para los políticos no va a tener sentido una figura anacrónica en un Reino Unido que ha empequeñecido desde un punto de vista económico y político de manera importante y va hacia una insignificancia después de salirse de la Unión Europea pero este puede ser como una transición literal a lo que viene de William y William te representa en su momento incluso todo lo que era Lady Lee y todo lo que es todo lo contrario al príncipe Carlos al rey Carlos vive 70 años y 70 años son los años en que te retiras te vas a vacaciones lo están coronando y ya estamos viendo cuando lo van a retirar todavía no le ponen la corona ya lo estás pateando pues sí así va a ser así va a ser todo dependerá de la rapidez en la que cuántos años se tarde a Kate Middleton la aman el rey o la reina no es la última palabra en una casa real la verdad es que y creo que se ve mucho en los documentales se ve mucho en los libros se ve mucho en esta serie cuando incluso la reina se tiene que someter a qué a qué poder a las costumbres es el poder de las costumbres es el poder de lo escrito que va más allá de lo humano yo creo que el más poderoso es el mayordomo que te va a sentir mal porque te equivocaste en el protocolo en el tenedor de la derecha lo tomas mal eres la reina te hace una ceja y dices no soy una basura además de todo también por los propios documentales y las series creo que uno de los guardianes de todo eso son los secretarios particulares que han venido más pasando de generación en generación digo si es una es una institución que ya huele bastante añeja pero la verdad es que a nosotros nos divierte mucho yo creo que lo vamos a ver más aquí en este lado del continente que allá pero bueno finalmente perdón Paco perdón Papa te iba a decir tenemos un Papa si hijo te perdono tus pecados e invito a la gente a que bendecido el lunes a que te vean a las 8 de la mañana por supuesto mi querido Nacho felicidades bienvenido otra vez de mañana a las 3 de la mañana de mañana a las 3 de la mañana sí exacto ni yo me voy a ver pero vean gracias 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 Manuel gracias adiós a las 3 de la mañana